En este caso empezamos ya con la introducción del producto y la información relativa a estos nuevos productos de almacenamiento comercial e industrial todo en uno de baterías de litio ESS, Energy Storage Solution. En este caso los hemos nombrado a Helio y Trene. Aquí podéis ver los productos en sus imágenes más comunes. La versión Trene y la versión de Helio. Pero antes de entrar en el detalle de la presentación de estos productos me gustaría presentar la empresa porque algunos de vosotros conoceréis poco sobre nosotros. Solax es una empresa de manufactura de equipos electrónicos, electrónica de potencia y baterías, fundada en 2012 cuyo objetivo es traer innovación al sector de las energías renovables y en concreto al almacenamiento de energía solar. Buscando sobre todo productos de un alto nivel de calidad a precios muy competitivos e implementando los mayores estándares de innovación y de tecnología punta que se puedan imaginar. Hay un esfuerzo muy grande en poner un personal de innovación, de investigación y de desarrollo muy importante dentro del equipo en el que trabajamos. Y aunque somos un fabricante que fabrica íntegramente en China, tenemos la ventaja de que todos los productos que fabricamos se fabrican en nuestras propias fábricas. Es decir, no nos fabrican terceros sino que somos realmente un fabricante puro y nuestra experiencia es el proceso de manufactura de los componentes, accesorios y los elementos que comercializamos. Seguimos ya con la información específica de la helio y del tren. Aquí sí que es muy importante expresar y explicar los dos modelos que aquí venimos a presentar. Son dos modelos con conceptos solución todo en uno pero para aplicaciones diferenciadas de tal forma que podamos cubrir todo el espectro de aplicaciones que necesitamos en comercial e industrial. En este caso el modelo a helio es un modelo como veis en el lado izquierdo de vuestra pantalla para acoplarlo en el lado de continua de tal forma que tenemos un inversor híbrido con la capacidad de generación fotovoltaica y gestionar la energía en la carga y descarga de las baterías. En este caso como veis son cabinas en dos tamaños, cabina pequeña y cabina grande con el inversor híbrido acoplado en el lateral. Y los inversores válidos para estas cabinas son de dos modelos, el modelo de 50 kW y el de 60 kW. La cabina pequeña es de 100, la cabina grande es de 200. En el lado derecho de vuestra pantalla tenéis la versión del tren. El tren es una solución también todo en uno en el que en este caso está concebido una instalación para acoplarlo en el lado de alterna del consumo. Digamos en la parte en la que no tenemos a lo mejor generación fotovoltaica sino que ya está convertida la electricidad en alterna para los consumos específicos de la ubicación. En este caso tenemos dos modelos distintos y en ambos modelos el PCS, el Power Conditioning System, que es la alternativa al inversor, es decir, es la parte que gestiona la energía a carga y descarga de la batería, está integrada dentro de la cabina. En ambos casos tenemos una cabina totalmente hermética y dentro de la opción de la izquierda, la de 215 kW, tenemos un PCS de 100 kW y refrigeración por aire. Y en el lado derecho veis que es un poquito más compacta y hay una solución de 261 kWh más almacenamiento, 125 kW de IPPCS y refrigeración líquida. Ahora vamos a entrar en los detalles específicos que tienen los productos de gestión de la energía. En el ahelio el inversor híbrido es un inversor que en realidad no es imprescindible para la cabina, es decir, es un producto que está separado de ella porque este inversor también se puede instalar con otro tipo de baterías. Es un inversor híbrido fotovoltaico que acepta 5, o sea, que tiene 5 MPPTs y 6 MPPTs respectivamente a la potencia y acepta 2 strings por MPPT para la conexión de los paneles fotovoltaicos. Tiene además una capacidad de sobredimensionamiento del 200% de la energía fotovoltaica y acepta la entrada de 2 unidades de baterías. Esas baterías pueden ser o dos cabinas, como hemos dicho previamente, o puede aceptar otro tipo de modelos de baterías como pueden ser baterías apilables o racks de baterías. Es un inversor que está pensado para estar instalado en la intemperie y sobre todo es un inversor que está pensado para ser un híbrido puro. Muy importante destacar el concepto de híbrido puro precisamente porque estamos hablando de un producto que puede, con ese sobredimensionamiento de continua, puede estar entregando el 100% de su potencia en alterna y el excedente de continua que tenga lo puede destinar simultáneamente a la carga de las baterías, lo cual le da una versatilidad total. Por eso podemos implementar un adimensionamiento mayor de fotovoltaica porque así, teniendo un excedente fotovoltaico, podemos seguir cargando baterías incluso cuando la demanda de corriente alterna es muy alta. En el lado derecho lo que tenemos es el trene, el PCS que va integrado dentro de la cabina, que es el gestor de la potencia para la carga y descarga del sistema. Es una versión de 100 kilovatios de potencia en la versión de refrigeración por aire y de 125 kilovatios en la refrigeración líquida. La ventaja de este sistema es que es un sistema desarrollado también por nosotros y por tanto permite una máxima gestión de la corriente a 140 amperios, tanto en carga y descarga, dando una agilidad de descarga y de uso de la energía muy importante. El sistema nos permite conectarlo en isla, es decir, si no tuviéramos otras fuentes o tendríamos que tirar de la red, podemos funcionar de forma en isla sin vertido si fuera necesario. Además tiene un IP20 para el PCS, pero este IP20 va dentro de la cabina que es un IP55, así que ese también sería un sistema que se puede instalar en exterior. Entrando a Helio, del producto que está concebido para el acople en continuo, estamos hablando de un sistema de refrigeración por aire preensamblado, todo en uno, es decir, que viene de fábrica con todos sus componentes y sus elementos conectados y operativos, simplemente listo para ponerlas acometidas y energizar el sistema. En la versión pequeña, de 100 kWh, tenemos una capacidad unificada en un rack dentro de la propia cabina y en la versión de 200 kWh tenemos la capacidad unificada en dos racks de baterías dentro de la propia cabina. Esos racks vienen preparados, cableados y todo listo para operar. El inversor en este caso se acopla en el lateral, podemos acoplar las dos versiones, la versión de 50 o 60 kWh y nos permite una versatilidad de conectarla a las cabinas como se ve en la esquina inferior derecha, es decir, podemos poner un inversor con dos horas de almacenamiento, un inversor con cuatro horas de almacenamiento, seis u ocho, dependiendo un poco de las necesidades específicas de nuestro proyecto. Además, este inversor, como hemos dicho, es muy versátil y también acepta soluciones en rack o soluciones con baterías apiladas. Bien, aquí vuelvo a aparecer con vosotros para hacer un resumen de las características principales del aheo. En la parte inferior de la pantalla, en el lado contrario donde está mi imagen, tendríais el interior del equipo para que veáis un poquito las características que tiene con los dos racks de baterías en la cabina de 200 kWh. Lo importante es que es un sistema que se instala de forma muy ágil, se entiende que desde que se deposita en la ubicación en prácticamente una hora ya está operativo. Tiene su parte de fotovoltaica que además está muy preparada para entregar las características de demanda de equilíbete y que además permite un sistema de respaldo en caso de caída de tensión que hace el switch en 10 milisegundos, lo que significa que prácticamente las cargas no perciben que ha habido una desconexión de red, automáticamente empiezan a trabajar de la batería sin ningún problema. Es un inversor híbrido además el que lleva que puede aceptar paneles de nueva generación, tanto bifaciales como los de Eterunión. Y es un sistema que está programado para trabajar de forma muy segura, que se puede paralelizar, que además acepta cargas desbalanceadas y sobre todo está preparado para ser programado según los usos específicos del cliente. A continuación os voy a reproducir un vídeo que durante el vídeo voy a estar callado y voy a intentar que se reproduzca con fluidez. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya saltamos al siguiente parte en la que empezamos a hablar de un poco de los detalles que tiene y en que se diferencia la solución Trene, que digamos es la versión de acople en alterna de una solución todo en uno como la que acabamos de ver, sin grandes diferencias en su estética, en su calidad de manufactura, en su concepto de unificar toda la solución y el preensamblado para la sencillez de la instalación. En este caso la diferencia es que esta instalación no tiene entradas de fotovoltaica, es decir, tiene que haber una generación o una fuente para cargar esta batería que puede proceder de la propia red, de un sistema de generación actual de fotovoltaica existente o puede ser de una eólica o un grupo de electrógeno o de la fuente que necesitemos. Y en el punto de alterna lo que detectaría este equipo mediante sus sistemas de medición es si hay un excedente que va devolcado a la red, se cargaría y si hubiese un consumo de las cargas estando con la carga lista, descargaría para alimentar esas cargas. Las dos soluciones que tenemos, como ya os he comentado, son una solución de refrigeración por aire, 215 kWh de almacenamiento y la solución de refrigeración líquida en la que tenemos 261 kWh de almacenamiento. El PCS correspondiente a cada uno de ellos se dimensionó de tal forma que lo que entregamos son dos horas de esa potencia nominal, que en este caso serían 100 y 125 kWh para cada uno de los equipos. Yendo otra vez, como hemos visto antes, a ver el resumen de las ventajas de estos equipos, es simplemente de forma breve mostrar que tenemos un equipo sencillo de instalar. Es un sistema que además tiene una capacidad de almacenamiento de baterías de alta calidad, que además nos permite programar y gestionar la energía de tal forma que los ahorros que se producen pueden incrementarse gracias a la funcionalidad, las cargas desbalanceadas, la forma de gestionar la energía y además es paralelizable. Paralelizable porque al final es muy difícil que alguien necesite justamente 215 kWh de almacenamiento, ¿no? Puede requerir más equipos o una solución un poquito más grande. Entonces se pueden paralelizar de forma sencilla a través de Modbus y ahora vamos a ver una serie de ejemplos, ¿vale? Quiero destacar que en ambos equipos, como veis, un poco las características son similares, pero en ambos equipos es muy importante tener en cuenta que la capacidad de almacenamiento a nivel local dentro del propio equipo es de un año de datos de generación y de uso. De tal forma que la información no depende única y exclusivamente de que se vuelque en la nube, sino que también se queda alojada en el interior del equipo. Esto ningún otro fabricante está ofreciendo una amplia gestión de datos a nivel local de estas características. Sí creo que es muy valioso para los equipos de cabina que nosotros utilizamos o comercializamos porque los clientes pueden estar seguros de que sus datos no van a depender de tener un usuario, de estar registrados en la nube y demás para tener la información y los datos necesarios para operar y monitorizar. Ahora voy a poneros otro vídeo, en este caso específico del tren. Gracias por ver el video. 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 Y sobre todo la forma en la que opera el equipo. Los vídeos son muy rápidos, pero los podéis ver en YouTube y pausarlos para ir viendo las distintas características que tienen. En cualquier caso siempre nos podéis consultar. Aquí quiero explicar brevemente cómo se obtiene la nomenclatura específica de nuestros equipos en base a las características de los mismos, sobre todo de cara a una cotización o a saber de qué sistema estamos hablando. Esta es la información donde podéis ver la serie a la potencia del sistema y la capacidad nominal de la batería en la que se está considerando y específicamente la refrigeración que se utiliza. Como os decía hay una parte muy importante en todos estos elementos que es la seguridad que habéis visto en los vídeos así rápidamente, pero yo quería hacer hincapié en los cuatro niveles de seguridad que nosotros consideramos porque creemos que estos equipos son equipos muy fiables, pero a la vez tienen un riesgo que hay que tener totalmente controlado para evitar malos tragos y problemas que la propiedad lógicamente ha depositado una confianza en que le instalemos un sistema de pleno rendimiento y que además no ponga en riesgo y que no ponga en riesgo y que no ponga en riesgo su inversión. En este caso los cuatro niveles de seguridad van desde la pronta detección hasta la, digamos, acometida o atajar una situación de incendio. El primer nivel de seguridad es la multidetección y el control a nivel de celda electroquímica. Esto es muy importante porque muchos fabricantes lo que están poniendo es detección a nivel de PAC, es decir, del conjunto de cada unidad. Mientras que nosotros vamos a la celda electroquímica una a una, es decir, tenemos detectores de temperatura, tenemos detectores de corriente, de voltaje, la resistencia que esas celdas electroquímicas están ofreciendo y sobre todo el estado de carga para saber si hay una salud dentro de esa celda de litio. Luego dentro de la propia cabina también tenemos sensores de temperatura, sensor de gas combustible, es decir, el nivel de oxígeno, sensor de humos, hay sensor de apertura de puertas y sobre todo si es una refrigeración líquida, un sensor de si se está derramando el líquido refrigerante, que en este caso suele ser agua. Muy importante este nivel de detección porque a través de la plataforma de comunicación con el equipo nos aparecerían las alarmas de aquello que está fuera de control de las expectativas. Entrando en el siguiente nivel de seguridad, muy importante también el seccionamiento eléctrico. En este caso sería en cascada, empezando por el rack, a nivel de rack, luego sería a nivel de PCS y luego directamente en la salida eléctrica. De esta forma podemos controlar cuál es el comportamiento eléctrico en cada uno de los elementos si ocurriese un incidente en los elementos. Posteriormente, si llegásemos al nivel de situación de riesgo de incendios, se activan los sistemas de extinción y de reducción de temperatura, que es el tercer nivel en el que una vez detectado que hay una incidencia y ya no podemos, no estamos monitorizando, sino que realmente tenemos que actuar, se liberan unos aerosoles. Esos aerosoles son unos aerosoles con ciertas características que lo que hacen es atacar los radicales libres del fuego intentando evitar que se produzca la llama. Si vemos que los aerosoles no son capaces de contener esa llama, hay la posibilidad de inundación. El sistema en sí mismo no tiene agua, es preciso tener una cometida de agua en el punto de instalación y lo que haría es inundar las celdas electroquímicas para control de temperatura. Si aún así se produjese ese fuego y estuviéramos en esa situación de extinción pero no lo terminamos de controlar, siempre podemos confiar en el cuarto nivel de contención, que es en la posibilidad de que el sistema durante hora y media, incluso ante una incidencia en su interior, va a estar seguro y no va a propagar a equipos adyacentes o a instalaciones adyacentes este riesgo de fuego. Lo cual da tiempo a que vengan los sistemas de atención necesarios. En concreto, hablando de la seguridad de los equipos, es muy importante las garantías que ofrecemos. Es decir, nosotros somos fabricante puro, es decir, somos los fabricantes de estos componentes y damos un conjunto de elementos y un proceso de fabricación de alta calidad de tal forma que controlamos el funcionamiento de los equipos y nos garantizamos que tenemos un equipo seguro en el mercado. Además, el software lo hemos desarrollado desde cero para los equipos y es el mismo plataforma que usamos para el resto de productos que llevamos más de 10 años comercializando. Y por tanto, estos equipos se unifican con toda la plataforma que de forma habitual estamos implementando en fotovoltaica. En concreto, la calidad, el servicio y el apoyo lo tenéis directamente desde Solax. También una razón muy importante para hacer lanzamiento y publicitar la puesta en el mercado de estos productos es que ya tenemos los certificados de conformidad de la mano de SGS de los distintos estándares necesarios para implementar estos equipos en el mercado español. En el lado izquierdo veis los certificados de AELIO con sus diferentes estándares en el derecho de los TRENE, donde principalmente lo que se certifica son las etapas de potencia, es decir, la parte de electrónica de potencia del equipo y no tanto la parte de baterías, que ya la tenemos certificada porque son baterías similares a las que usamos. Características destacables o muy importantes que creemos que hay que tener en cuenta de que ahora tenemos que poner una instalación y ya cerramos la propuesta de este lanzamiento. Una es las cargas desbalanceadas, tanto TRENE como AELIO aceptan que no haya el mismo nivel de demanda en las fases en las que está trabajando el equipo trifásico. En AELIO en concreto además tiene un margen excepcional de 150% en cada una de las fases, el TRENE simplemente acepta un 100%. Esto además, este equipo viene definido de forma inteligente para prevenir el desbalance de voltaje que se produce en estos sistemas de fases desbalanceadas. Además, la paralelización de equipos es muy importante en la posibilidad de ampliación porque estos equipos de forma flexible nos permiten hasta 10 equipos sin dispositivos externos, ¿vale? Eso significa que a través de conectar los EMS que vienen en cada una de las cabinas, entre ellos a través de comunicación Modbus, podemos gestionar con una como maestro el estado de carga-descarga y el funcionamiento en maestro-esclavo de las distintas unidades. Si hubiese la necesidad de instalar más de 10 equipos, necesitaríamos un EMS Pro, digamos que sería como un EMS externo, al que se conectarían las distintas cadenas de paralelos y podríamos hacer una instalación más compleja y mucho más completa. En este caso, recomendaríamos no más de 10 líneas en paralelo, de 10 equipos en paralelo. Y sobre todo, muy importante, la plataforma de gestión y el software a través del cual visualizamos, monitorizamos, gestionamos, gestionamos alarmas, interactuamos con el equipo, modificamos parámetros, hacemos ajustes y demás, que es nuestra Solax Cloud. La Solax Cloud al final es la plataforma que tanto usuarios como profesionales del sistema o de cloud utilizan. La diferencia es que con el nivel de usuario, un instalador, un profesional del sector, puede llegar a hacer modificaciones específicas de los equipos de forma remota en todos sus parámetros, actualización de firmware, etcétera, de tal forma que tenemos un control pleno del equipo. Incluso podemos llegar a hacer apagado remoto del equipo si fuera necesario. Pero a nivel de usuario, tenemos una plataforma personalizable, muy intuitiva, con, digamos, una facilidad de uso orientada a que el cliente tenga toda la información que necesita de una forma sencilla e intuitiva. Tanto en el ordenador, a través del portal del cloud, como a través de las plataformas de iOS o de Android, se puede acceder a manipular o visualizar el equipo. Y muy importante, sobre todo, el hecho de que la actualización de datos es cada 10 segundos, lo cual hace que la visualización es a tiempo real y cualquier acción de mantenimiento, etcétera, podemos hacer un seguimiento muy dinámico. Y ya entrando en la última parte de la presentación, quería simplemente poner una serie de escenarios, ejemplos donde se podría utilizar o poner en uso los sistemas. Este ejemplo sería una situación de un aelio instalado en una instalación conectada a red en la que tenemos cargas de emergencia, EPS o cargas típicas, y en el que un aelio tiene la fotovoltaica y además tiene más de una cabina. Esto podrían ser aplicaciones agrovoltaicas, podría ser incluso un centro comercial o puede ser incluso una pequeña instalación de cargador. Lo que pasa es que la ponemos como generalista. Otra más específica de cargador sería un concepto con fotovoltaica como este, en el que el cargador podría estar cargando tanto en continua como en alterna. Es decir, podríamos poner puntos de recarga de alta potencia para hacer cargas rápidas, en un punto en el que a lo mejor la red sea débil o no tuviera las mismas características necesarias para hacer los sistemas de carga de los vehículos. Y otro tipo de instalación, y aquí sí que nos gusta mucho mostrar este ejemplo de micro red, sobre todo porque es una micro red que muy pocos fabricantes pueden ofrecer dentro de sus sistemas y sobre todo compatibles con todos sus equipos. En este caso estamos hablando de una micro red on grid que tiene una posibilidad de desconectarse de red ante un escenario de desconexión por falla de red o lo que sea, en el que también tendríamos un grupo aero-electrogenerador. En este caso, por ejemplo, podría ser diésel. Y además tendríamos una fotovoltaica sin acumulación. De esta forma, con esta instalación, el aéleo se convertiría en el maestro de gestión de la energía. Podría estar en comunicación mediante Modbus con los inversores fotovoltaicos que no tengan al almacenamiento y que pueden destinar su energía a cargar las baterías. Tendría su gestión fotovoltaica y además podríamos entregar electricidad de respaldo a las cargas críticas o a las cargas normales. Esta situación la podemos hacer precisamente porque todos nuestros inversores híbridos son posibles de instalar desconectados de red y sobre todo porque además podemos unificar la gestión de toda la energía a través de una única plataforma. Y por último, ya para cerrar y agradeciendo vuestro tiempo, siempre me gusta presentar el equipo. Creo que es importante que conozcáis la gente que está apoyando a Solax y a los clientes en España y en Portugal y sobre todo el equipo que también en China apoya a nuestros usuarios y nuestros clientes de cara a tener un servicio lo más completo y más efectivo. Y yo, bueno, aquí me despido. Os doy las gracias a todos y muchas gracias por vuestra atención. Espero que tengáis un buen día y que nos volvamos a ver en otra presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.